Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cepa de Vino. Hoy tiempo de hablar de una de las bodegas tradicionales de la Argentina. Si te digo Trapiche, te estoy diciendo un pedazo de la historia del vino de la Argentina con lo que es su tradicional gran medalla, Trapiche siempre ha jugado con esto de volver a los orígenes. Y las etiquetas que presenta para este 2022 se llaman Origen by Trapiche. ¿A qué apunta? Bueno, a volver a aquellas primeras tierras en la cual la firma supo afincarse, supo empezar a dar su perfil y supo empezar a caminar sus primeros pasos. Con dos cepas muy caras para los argentinos. Uno, la cepa insignia. Estamos hablando del Malbec. La otra cepa es el Cabernet Sauvignon que ha predominado en mediados de los 80, de los 90, los paladares argentinos. A ver, haciéndote un resumen, una breve característica de ambas, empezamos por el Malbec. Bueno, 100% del Valle de Uco tiene poca intervención enológica, es decir, que se va a apreciar mucho de ese gusto que le va a dar la tierra, su lugar, esa tierra predilecta como es el Valle de Uco para cada uno de los Malbec, con algunas notas complejas que te van a remeter a las cerezas, que va a ser un vino muy fluido en boca, que te va a invitar a seguir tomándolo y que a su vez está pensado para las comidas cotidianas, desde lo que tiene que ver las carnes rojas, unas buenas empanadas de carne y por qué no tal vez llegar a la tradicional tabla de fiambre o la picada, antes de arrancar allí a un asado y que te acompañe también durante un asado. La otra etiqueta de trapiche origen es un Cabernet Sauvignon, también del Valle de Uco, de dos zonas. Va a estar trabajando con lo que es Perdriel y también con lo que es Drummond, a la hora de brindarte mucho de esas características y de esa tierra que va a ser el denominador común que va a estar ofreciendo la bodega, un Cabernet que va a ofrecer complejidad, aterciopilado, muy ameno, muy fácil de tomar, agradable en boca, pensado para lo que tiene que ver con carnes braseadas, pensado para pastas rellenas, unas buenas tablas de quesos, también lo van a estar acompañando en lo que implica para trapiche la vuelta a su origen y también volver a posicionarse en el mercado y a reivindicar todo el trayecto hecho y su influencia en la industria del vino. Así que saludos y buenos brindis.